Música tradicional y mestiza que reúne las tonalidades y colores que dibujan nuestra identidad. Primer Festival Cuexcomate. 13, 14 y 15 de noviembre. Centro Universitario Los Belenes. Danza. Cine. Música. Literatura. Artesanías. Conversatorios. Y gastronomía. Sigue las transmisiones por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio UAM. A partir de las 14 horas por Canal 49, el canal de Morelos. Y a través de la página www.imryt.org. Banda de Tlayacapan. Pasatón Orquesta. Ampersan. Moros y Cristianos. Leti Servín. Nostalgia Huasteca. Jesús Peredo e Isaías Alaniz. Los Padrinos. Bolé. Sonex. Ceiba Negra. Marimba Nuxbal. Neoplen. Kamikaze Beat Band. Los Cojolites. www.festivalcuexcomate.org. 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 www.festivalcuexcomate.org.